El 13 de enero de este año nació COPC-PRL, la cooperativa del Centro Educativo Pindeco, en este cantón puntarenense. El centro educativo por muchos años perteneció a la empresa Piñera Privada, pero debido a situaciones que se presentaron, algunos educadores decidieron formar la cooperativa. Bueno, para el Ministerio de Educación, este centro educativo, que deja de ser un centro educativo privado para convertirse en una cooperativa, es ejemplo para todo lo que es el sector en la Dirección Regional Grande del Térreban, 267 instituciones y solamente una en esta modalidad. Esta espera ofrecerá a la comunidad una serie de servicios y prevalecer en el tiempo con el apoyo de todos. El Ministerio de Educación Pública estuvo presente para mostrar a este proyecto que, en palabras de Wilbur Mejía, su director será una iniciativa que cambiará la educación en Costa Rica. La modalidad desarrollada en España y en otros países y que sirve de ejemplo para muchas de nuestras instituciones. COPC-PRL hoy, en esta noche, nos está dando una vez más muestra de lo que es el aprendizaje, la educación, pero más allá de aprender a leer y escribir. Y es una noche maravillosa, que tenemos muchísimos años de estarle dando seguimiento, donde no solamente se unen los estudiantes, sino que hay ese aprendizaje de padres de familia. Este centro no tiene deserción escolar. Los alumnos aprueban el bachillerato un 100% y se gradúan con honores. Sus estudiantes entran en la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico y en la Universidad Nacional sin ningún problema y la mayoría se convierten en grandes profesionales. Igualmente, el centro imparte varias lecciones en inglés, lo que hace que estos alumnos dominen este segundo idioma por completo. Las estrategias educativas son las correctas y además la educación integral es la clave, pues los alumnos organizan, planean y son los creativos a la hora del montaje del show de talentos, por ejemplo. Bueno, este proyecto ha sido un proyecto fascinante para nosotros, ¿verdad? Implica un cambio en la educación, especialmente en nuestra comunidad, que es una comunidad de bajos recursos. Queremos ayudarla. Implica un cambio tanto a nivel institucional, ¿verdad? Porque a pesar de que el Centro Educativo Pindeco ha existido por muchos años, ahora somos un grupo de docentes que queremos levantar esto y que nuestra educación sea realmente ese destaque de la educación que existe actualmente. Es un centro donde todos son los dueños de la institución, la calidad del personal es excelente, todos cuidan las instalaciones y participan en las decisiones que se toman. De esta manera, la unión definitivamente es la que hace la fuerza y la que ha hecho que esta escuela destaque.